Música Doctor, mamá es lo mejor porque me da pídeo para crecer. Y acá voy a mis músculos, mi cerebro y ojos. Y mi sistema inmune. Hoy las dos sacamos AMA. Son un equipo de estrellas. Pídeo, su nutrición AMA. Actualmente vivimos una nueva emergencia de salud pública debido al brote internacional de viruela del mono que afecta a más de 70 países en todo el mundo. Aunque en Puerto Rico aún estamos bajo relativa calma y cuidadosos protocolos de seguridad, Estados Unidos ahora es el epicentro del brote de viruela del mono más grande fuera de África. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿estamos en riesgo de una pandemia con la viruela del mono? ¿O es una emergencia bajo las mismas condiciones que el COVID-19 a principios del 2020? Soy el doctor Oscar Soto Raíces y te invito a quedarte conmigo hoy porque en Expertos en Salud hablamos claro sobre la emergencia sanitaria del momento. La viruela del mono. Llega ReumaExpo 2022, el panel de expertos en enfermedades reumáticas más importantes de Puerto Rico que responderán a todas sus dudas este próximo 13 de agosto. Nuestra misión es educar a los pacientes, es que estos pacientes tengan una vida más saludable, activa y productiva y lo tienen gracias al manejo de su condición. Conoce las diferencias entre los tipos de osteoartritis y artritis que podrías padecer. Cada artritis tiene un tratamiento diferente y a veces es importante diferenciar qué es una artritis inflamatoria de una osteoartritis porque sí hay tratamientos novedosos y que pueden cambiar el patrón de la condición. Puerto Rico y Estados Unidos en alerta de salud. Te damos protocolos, información vital y recomendaciones de seguridad para evitar el contagio de viruela del mono. Es importante utilizar toda la tecnología que tenemos disponible, telemedicina, texteale a tu doctor, mándale un email, mándale fotos. Acompañamiento médico apropiado y consejos para vivir a plenitud con enfermedades como la artritis con la reumatóloga doctora Paloma Alejandro. Que al menos estén en algún tratamiento que los ayude a disminuir la inflamación para que cuando lleguen a la oficina sea cuestión de comenzar al paciente en los medicamentos rápidamente. ¿Estamos ante una nueva pandemia con el brote de viruela del mono? Hoy el experto en infectología, doctor Javier Morales, te habla claro sobre los síntomas de este tipo de viruela. Van a aparecer unas lesiones en la piel parecidas a la varicela, pero típicamente se ve en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Te damos los mejores consejos para una vida saludable respecto a la alimentación y ejercicios indicados para pacientes con enfermedades reumáticas e incapacitantes. Así fue ExpoSalud, el exitoso evento de salud donde los expertos puertorriqueños hablaron de cardiología, dermatología y mucho más. Conoce los detalles acerca de la vacuna contra la viruela del mono y los tratamientos para esta enfermedad que tiene atento a todo el mundo. Hay 1.200 dosis aproximadamente en Puerto Rico y van a tratar de que sean como primera dosis para entonces recibir 1.200 más para la segunda dosis. Y la Fundación FER es una organización líder que promueve la educación, investigación, apoyo y empoderamiento de pacientes con condiciones reumáticas no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Por eso, hoy en Expertos en Salud nos unimos a esta iniciativa de FER y hablamos sobre Reuma Expo 2022, un evento dirigido a pacientes de lupus, artritis, artrosis, gota, fibromialgia y muchas más enfermedades reumáticas. Pero antes de hablar más sobre Reuma Expo, te invito a ver la siguiente información y ya regresamos para recibir a nuestras primeras invitadas. Estamos aquí de vuelta en Reuma Expo 2022. Fundación FER presenta Reuma Expo 2022 en vivo, donde nuestros paneles de reumatólogos y expertos contestarán virtualmente tus preguntas el sábado 13 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, presentado en alianza con Medicina y Salud Pública. Transmisión a través de todas nuestras redes sociales. Reuma Expo 2022 llega a ustedes gracias a Advi, Horizon, Pfizer, Lili, Jensen y Bristol Myers Squibb. Así es, y para profundizar en lo que va a suceder este próximo 13 de agosto, nos acompaña la reumatóloga y miembro de la Junta de Directores de la Fundación FER, la doctora Paloma Alejandro, así como Grisel Lugo, directora ejecutiva de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas, o como le llamamos frecuentemente Fundación FER. Saludos a ambas. Hola, gracias por la invitación. Me gustaría, Grisel, que empezáramos a discutir un poco sobre lo importante que puede ser este evento de Reuma Expo para los pacientes. Sí, este evento es sumamente importante porque nuestra misión es educar a los pacientes, es que estos pacientes tengan una vida más saludable, activa y productiva, y lo tienen gracias al manejo de su condición, que nosotros les proveemos unas herramientas, les proveemos información, que va a ser para ellos de mucha ayuda. Ese evento, el día 13 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tiene la facilidad de que va a ser un evento digital, así es que todo el mundo puede verlo en cualquier momento, desde nuestras redes sociales y desde nuestra página web www.fundacionfer.org. En la mañana vamos a tener un panel, son tres paneles, tres paneles de expertos. El primer panel, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, es la Junta Directiva discutiendo las diferentes condiciones reumáticas, entre las cuales lupus, artritis reumatoidea, de las más prevalentes, ¿verdad? y va a hablarse sobre qué cosas hay nuevas, qué acontecimientos han pasado recientemente, y se abrirá al público para que hagan preguntas y puedan ser contestadas en vivo. Así es que es importante que tengan esas preguntas ya pensadas para que las puedan efectuar. En la tarde tenemos dos paneles de expertos, uno de ellos de pacientes dando sus testimonios de diferentes condiciones, pacientes exitosos, pacientes que han logrado vencer ese miedo y esa falta de decisión para poder tomar las riendas de la condición. Así es que tenemos pacientes de lupus, pacientes de artritis reumatoidea, de espondilitis anquilosante. Y el último panel va a ser un panel bien novedoso y me parece que es sumamente importante porque reúne varios líderes de otras entidades de pacientes similares a Fer, que van a estar ahí para proveer información de qué hacen para este grupo de personas que necesita también ayuda. Y esto que se le añadió este año al Expo es interesante porque estamos partiendo, ¿verdad?, de la premisa que el hecho de que estas condiciones son condiciones sistémicas y a veces aumentan el riesgo de padecer de otros problemas cardiovasculares, de riñón, diabetes, ¿verdad? Y por eso todos los líderes de estas organizaciones van a estar en este encuentro para proveer información importante, relevante, para que los pacientes también puedan preguntar, ¿verdad? O sea, para que sepan que ellos existen y que tienen esas oportunidades de buscar ayuda. Correcto. Y vamos a estar hablando de distintas condiciones, ¿verdad? Quizás puedas mencionar por encimita las cosas que las vamos a discutir con más calma, pero para que la gente sepa de todo lo que vamos a estar hablando en el Reuma Expo. Sí, pues primordialmente yo creo que lo más importante es la educación al paciente y como dijo Grisel, también da la oportunidad para que ellos hagan preguntas. Y las condiciones, entre otras, pues artritis reumatoide, gota, que es un tipo de artritis inflamatoria que tiende a estar en el olvido y no mucha gente le da atención, artritis psoriásica, que es bien predominante en Puerto Rico, artritis anquilosante, fibromialgia y lupus, que son más o menos las condiciones más comunes que vemos en Puerto Rico y otras complicaciones que los pacientes suelen tener, que es osteoporosis y otras condiciones que vienen de mano de tener estas condiciones crónicas como problemas del corazón, como tú mencionaste. Por eso traemos fundaciones que puedan ayudar a los pacientes con todos estos problemas. Estamos viendo acá, que lo están viendo en pantalla, los tipos de artritis. Para que la gente tenga más o menos una idea del contenido, de las cosas que vamos a estar hablando, entre otras, ¿verdad? Pero primero osteoartritis, ¿verdad? Que como ven en pantalla, es degeneración del cartílago articular y anomalías óseas asociadas. O sea, ese wear and tear, ese uso y abuso de la articulación que ocurre con el tiempo. Sí, y importante también, porque la pregunta más común de los pacientes es que confunden mucho osteoartritis con otros tipos de artritis como reumatoide. Y a veces es tan simple como explicarle al paciente, educarlo sobre cuál es la diferencia entre las artritis, porque lamentablemente, pues para una artritis hay más tratamientos disponibles que para otros tipos de artritis. Y es importante distinguirlo de lo que es artritis, porque no es un tipo de artritis. Sí, sí, y no sé si te pasa, porque tú también ves pacientes, que muchos pacientes llegan a la oficina diciendo, tengo osteoporosis, me duele todo el cuerpo, y es más bien educar sobre lo que es osteoporosis, que no es una artritis, que no duele, que sí es una condición de hueso que debilita los huesos y te puede dar riesgo de fractura, y que también puede ser primario o secundario, una condición como artritis reumatoide, fibromialgia, lupus, pues porque las causas de la condición de osteoporosis son muchas. Es lo que lleva al riesgo de fractura, que es lo que queremos evitar ciertamente cuando se tratan. Artritis reumatoide es una de las cosas más comunes que vemos, ciertamente, y de las que más hablamos, ¿verdad?, en reumatología, porque es una condición inflamatoria, autoinmune, sistémica. Autoinmune, sistémica, la cual puede envuelve articulaciones más comúnmente, pero puede envolver órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, aunque es algo más raro, y puede darte riesgos cardiovasculares equivalentes a la diabetes mellitus, así que nos hace falta concientizar un poco más a los pacientes de Puerto Rico, porque lamentablemente en la isla hay mucha predisposición de estas otras comorbididades que nos aumentan los riesgos de morir de un ataque al corazón, etc. Y por eso es importante destacar lo que es una artritis inflamatoria versus no inflamatoria, y dentro de las inflamatorias, como ven en pantalla, también está artritis psoriásica, y hemos venido hablando sobre psoriásis mucho, ¿verdad?, con la campaña que tenemos con Daniel Bochamp, la revista Medicina y Salud Pública, y es importante, vamos a estar discutiendo la asociación de eso con la artritis psoriásica. Sí, y es importante porque cada artritis tiene un tratamiento diferente, y a veces es importante diferenciar qué es una artritis inflamatoria de una osteoartritis, porque sí hay tratamientos novedosos y que pueden cambiar el patrón de la condición, especialmente en las condiciones inflamatorias como artritis reumatoide, psoriásica, escondilitis anquilosante. Le vamos a dar duro en eso en el expo para que la gente entienda realmente la necesidad de tratamiento. Y de estar en un tratamiento crónico, porque es una condición como otra cualquiera, como lupus, como artritis reumatoide. Y esa visión la queremos cambiar y por eso lo vamos a estar enfatizando en el evento. Y lo último que vieron en pantalla es artritis séptica, es infección en las articulaciones, que quizás no es lo más común, pero ciertamente cuando se conecten en el expo vamos a hablar de todo esto muchísimo más. Y vamos a seguir hablando de Roma Expo con la doctora Alejandro y con Grisel, pero antes los invito a ver esta siguiente cápsula de diabetes que preparó nuestra producción con la presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, la doctora Leticia Hernández, desde Expo Salud. Puede ocurrir a cualquier edad, esa no tiene unos factores de riesgo como tal, porque es una condición autoinmune, aunque sí vemos que por ejemplo el hermano gemelo de una persona que tiene diabetes tipo 1, pues sí tiene una probabilidad mayor de tener la condición. Ahora, cuando hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, que esa es la más común, la que relacionamos mayormente a personas adultas, pero igualmente también ya la vemos cada vez en personas más jóvenes. Esa sí tiene unos factores de riesgo identificados, que son nuestra raza latina, en particular nosotros los puertorriqueños tenemos una prevalencia sumamente alta de diabetes, la vida sedentaria, factores de alimentación, el hecho de tener familiares que tengan diabetes mellitus tipo 2 también nos pone a riesgo. Hay ciertos medicamentos que son comunes, que también pueden crear resistencia a insulina y pueden también provocar o acelerar ese proceso de diabetes tipo 2 en una persona que está a riesgo. Somos la plataforma de salud 360 con más seguidores, alcance, posicionamiento e interacción de Puerto Rico y el Caribe. Por eso, toda la información la encuentras en nuestro fanpage de Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública. Tú también a nuestra comunidad. De acuerdo con una investigación publicada en la revista de Lancet en Rheumatology, científicos concluyeron que los pacientes de artritis reumatoide que habían consultado rápidamente al reumatólogo dentro de las primeras seis semanas de los síntomas, esto es bien importante, tenían más probabilidad de permanecer en remisión durante al menos un año luego de suspender el tratamiento. Sin embargo, la realidad es que muchos pacientes que nos ven desde Miami o en cualquier parte de los Estados Unidos padecen del mismo problema, no poder recibir atención especializada a tiempo para sus condiciones reumáticas. Por eso seguimos hablando de ReumaExpo con la doctora Paroma Alejandro, miembro de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas y experta panelista en ReumaExpo 2022, así como Grisel Lugo, directora ejecutiva de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas. Y eso es parte de las cosas que vamos a estar hablando en el Expo, ¿verdad? Que los pacientes puedan identificar los síntomas, los signos importantes para ir a su médico primario, quizás para tener un referido adecuado para entonces poder conseguir esa cita, ¿verdad? De forma más efectiva, ¿correcto? Sí, sí, yo creo que debido a la escasez de especialistas, que como acabas de mencionar, lo hay en Puerto Rico y en Estados Unidos. Yo trabajaba en Estados Unidos y el tiempo de espera era los mismos tres meses que en Puerto Rico, así que no es algo que podemos decir que solamente ocurre en la isla. Debido a eso, y acá a veces los pacientes tienen que esperar tres, cuatro meses por la cita, lamentablemente porque no damos abasto, es importante que los médicos primarios al menos hagan como que el primer trabajo para nosotros en el sentido de examinar a los pacientes, hacerles pruebas de diagnóstico, pruebas de sangre, pruebas radiológicas, MRIs, placas, cosas que cuando ya venga el paciente, o al menos empezarlos en algún tratamiento antiinflamatorio como Prenisona, bueno, a veces puede eso ser una navaja de doble filo, pero que al menos estén en algún tratamiento que los ayude a disminuir la inflamación para que cuando lleguen a la oficina sea cuestión de comenzar al paciente en los medicamentos rápidamente. Y eso es parte, ¿verdad?, de las cosas que vamos a estar discutiendo en el Expo, ¿verdad?, hablándole a los pacientes claros sobre qué cosas buscar, ¿verdad?, si es simétrico, si tienen hinchazón, cómo poder comunicarse mejor para que entonces ya sea el médico primario o el reumatólogo puedan atender esto a tiempo, porque como hacíamos referencia al estudio, el diagnóstico certero a tiempo y el tratamiento adecuado a tiempo es importantísimo. Sí, y yo creo que lo que acabas de mencionar es que el paciente también sea su abogado, como yo digo, a veces es tan simple como decirle a nuestra secretaria, mira, tengo tal resultado positivo, tengo tal síntoma, y muchas veces a mí me vienen a pedir citas más rápidas y yo puedo decirles, mira, muevele la cita, lo vemos más rápido, porque a lo mejor el paciente llama con laboratorios ya hechos, con cosas que ya uno puede rápido identificar. Y en eso también en la Fundación, Grisel, le damos también apoyo al paciente ayudándolos a canalizar y a dónde ir, que nos, háblanos un poquito sobre cómo lo son. Eso es correcto, la información que le proveemos para poder llamar o para poder hacer sus, como digo yo, sus asignaciones como paciente, porque el paciente también tiene unas responsabilidades como paciente, ¿verdad? Todo no se lo podemos dejar al profesional de la salud. A veces el paciente tiene esa idea de que el médico es el que lo hace todo. El paciente tiene también que colaborar en la recuperación de su salud. Los síntomas, inmediatamente que tenga síntomas, pues buscar información para poder decidir si vas a ver un médico, qué tipo de médico. El médico primario es importantísimo, ese médico de medicina interna o médico generalista de familia, explicarle, anótalo. Todos tenemos, casi todos tenemos teléfonos inteligentes, anota esos síntomas que me dolió, me dolió las dos rodillas o me duele una rodilla o me duelen los dos tobillos. O sea, eso puede hacer una diferencia en ese diagnóstico que hace ese profesional de la salud, ¿verdad? Y de ahí entonces referirlos a un especialista, a un reumatólogo, para que en su momento puedan determinar con estudios de sangre, con placas, con cualquier tipo de otro laboratorio, exactamente qué tipo de condición tiene, porque son más de 200 condiciones. Hay que hacer prácticamente una investigación de muchas cosas, incluyendo la genética, etc. Así es que sí, la educación al paciente es importante y ese paciente tiene que tomar esas riendas de su condición para poderse sentir mejor. Y eso igual, una vez más, para todo el que se quiera conectar en el ReumaExpo 2022, el sábado 13 de agosto, vamos a estar dando muchos más detalles sobre todos estos procesos, ¿verdad? No solamente las condiciones, sino cómo no empoderarse, cómo buscar ayuda, cómo hacer esa ayuda que es tan pertinente, ¿verdad? ¿Cómo tener esos síntomas claros? Existen entidades, doctor, tan importantes en Estados Unidos que nosotros tenemos el recurso literalmente al alcance de la mano, como por ejemplo, Cricky Javince en español, que es uno de nuestros colaboradores, nuestros aliados durante todo, desde hace muchos años, que ofrecen una información tan sencilla y tan verídica, o sea, científica, y el paciente puede leerlo tan sencillo. Es sencillo, es simplemente, pues, por las redes sociales vas a ir a buscar información de X. Yo me fui, me diagnosticaron de artritis reumatoidea, ahí está la información. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué han hecho otros pacientes? ¿Qué información tan sencilla y tan útil para el paciente? Sí, vamos a seguir hablando de la viruela del mono con la doctora Alejandro y luego con otro invitado muy especial que tenemos, el doctor Javier Morales. Pero antes, los invito a ver la siguiente cápsula desde Expo Salud sobre fibrilación auricular con el doctor Antonio Raca, cardiólogo y miembro de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Es importante saber que el corazón tiene un circuito que le permite bombear sangre de forma sincronizada. Ese circuito, cuando se perturba, ese circuito eléctrico, cuando se perturba, pues el corazón puede salirse de ritmo y a eso es lo que le conocemos como una arritmia. La fibrilación atrial es una de estas arritmias, es de las más comunes y se caracteriza por hacer que el corazón vaya a una frecuencia irregular y acelerada. ¿Ya nos sigues en Instagram? En arroba revista MSP tenemos infografías, reportajes, datos curiosos y lives diarios acerca de los temas más relevantes sobre medicina y salud pública. Síguenos en arroba revista MSP y no te pierdas nuestros contenidos. Ahora que comprendes mejor a tu primera amiga, que disfrutas cada momento a su lado, ahora que celebras cada encuentro juntos, mantén nutrido a tu primer amigo, ayuda a nutrir la fuerza y energía de papá y mamá con Ensure, que le provee proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales claves para apoyar su sistema inmune y sigue disfrutando de quienes más quieres sin parar. Y regresamos a expertos en salud y es importante a propósito de Reumar Expo 2022 entender por qué emergencias de salud pública como la viruela del mono o COVID-19 representan una dificultad, no solamente para los pacientes, sino para los médicos, ¿verdad? que dependemos de ese contacto estrecho, ¿verdad? Por eso, para hablar un poco de la importancia de la práctica médica especializada durante épocas de emergencias sanitarias, continúa con nosotros la reumatóloga, la doctora Paloma Alejandro. Podemos empezar a hablar quizás sobre lo importante para nuestros pacientes, por ejemplo, en reumatología o cualquier paciente que tenga una condición autoinmune, que tenga su sistema inmune comprometido o que tenga medicamentos que comprometen su sistema inmune, ¿verdad? Sí, claro, es súper importante porque realmente lo que los pone a ellos a riesgo, además de a lo mejor la conducta riesgosa, es estar en esos medicamentos que les suprimen el sistema inmune. El sistema inmune no está tan activo, está un poquito más, como yo le digo, dormido, así que a lo mejor la condición en estos pacientes puede ser un poquito más severa y obviamente lo que no queremos es que nuestros pacientes terminen en el hospital o que tengan repercusiones ya sea por la virulada del mono o por COVID-19. Así que es súper importante que los pacientes conozcan sobre estas epidemias nuevas que siguen saliendo y es lo mismo que yo digo, si tú tienes fiebre, tienes un catarro, para el medicamento. Lo mismo será con la virulada del mono, el COVID-19 u otros virus que seguirán saliendo. A cualquier señal de infección debemos parar medicamentos, especialmente esos medicamentos que aumentan riesgo de infección como muchos que usamos. Sí, y yo pienso también que es importante tener esa conducta porque realmente estos medicamentos son sumamente seguros. El problema, las complicaciones vienen cuando a lo mejor el paciente no para el medicamento y cuando tienen estas condiciones que entonces las enfermedades o el virus, entonces en vez de ser un poquito leve, puede ser severo. Puede entonces llevar hospitalización. Hospitalizaciones o hasta muerte, que nunca me gusta hablar de eso, pero la realidad es que siempre está en esos riesgos. Es que eso ocurre, ¿verdad? Es importante que los pacientes lo entiendan. Lo importante es que sigan tomando las medidas de precaución que han seguido usando durante la pandemia, porque igual no hemos terminado con la pandemia, todavía estamos viendo aumento en los casos de COVID, por lo cual tenemos que seguir cuidándonos para esto. También lo vamos a seguir recalcando y profundizando cuando hablemos en un rato con el doctor Javier Morales. Pero es importante que los pacientes continúen con eso, que no bajemos la guardia. Sí, no, y yo pienso que es importante también estar bastante empapado de información porque hay tantas cosas nuevas que salen todos los días para hasta prevenir que el virus, por ejemplo, del COVID-19, si te da, sea uno severo, ¿verdad? Pues no voy a hablar en detalle, pero sí, como sabes, hay monoclonales disponibles para eso, para la exposición, el riesgo de exposición. Y seguir con nuestra conducta responsable de cuidarnos, porque ahora este año es COVID-19, vírgula del mono, pero en dos años puede ser otro virus. Así que son conductas que cuando se practican seguramente te disminuyen los riesgos de enfermarte. Muchos de los pacientes que vemos con lupus o con vasculitis, por ejemplo, presentan con lesiones en la piel, ¿verdad? Sí, y eso es muy importante porque lamentablemente estas condiciones, estos rash de la piel, estas erupciones, pueden tener muchos diferenciales. O sea, puede ser la vírgula del mono, pero a lo mejor no lo es. Así que, y tenemos condiciones que nosotros tratamos como la vasculitis que acabas de mencionar, que puede parecerse la vírgula del mono, ¿verdad? Así que por eso es que es súper importante que los pacientes vayan a los especialistas, si hay que coger una biopsia de la piel, se coja, que se chequeen bien, porque no queremos tratar algo como vírgula del mono y de momento sea una condición autoinmune como vasculitis, que puede ser bastante peligrosa y hasta causar la muerte. El usar todo tipo de medios, mensajes por correo electrónico, usar la telemedicina, tratar de usar todas las avenidas posibles para facilitar la consulta sin tener que sobrecargar la clínica y que todo el mundo pueda ser atendido. Claro, claro. Y a veces es tan sencillo como enviar un mensaje y a lo mejor lo que te está pasando no es tan serio. Y también creo que ayuda a disminuir las hospitalizaciones o a las visitas de sala de emergencia. Yo se lo digo a mis pacientes, no quiero que vayas a la sala de emergencia, me gustaría que me contactes a mí primero, porque no todo tiene que ir a la sala de emergencia y eso también causa mucho peso a nuestro sistema de salud hospitalario que, como todo el mundo sabe, está bajo condiciones precarias últimamente comprometido. Porque la realidad es que hace falta, tenemos ese problema de acceso. Y a propósito del revuelo que ha causado el aumento de casos de la viruela del mono, recientemente se ha hecho viral un tuit, particularmente de un médico, que en el Metro en Madrid vio a un paciente con claros indicios de viruela del mono cuando se acercó para informarle que debería estar en cuarentena porque ciertamente ponía en riesgo a todas las personas a su alrededor, le dijo que su doctora solamente le había recomendado usar la mascarilla, que no quería que lo molestara. Así que este es el tipo de cosas que debemos evitar, ¿verdad? Entonces queremos profundizar un poco, empezar a hablar un poco sobre la gravedad de esto y el hecho de que tenemos que respetar los protocolos, ¿verdad? Porque estamos poniendo en riesgo la salud y la vida de muchas personas cuando tenemos una lesión, tenemos fiebre, tenemos... O si en este caso, que es difícil de creer, pero ya el paciente tenía diagnóstico y está en el público, ¿verdad? Y lo que queremos que la gente entienda es que esto es algo serio y que es fácil el contagio si uno no se protege. Y lo vamos a estar, una vez más, como les he seguido diciendo, hablando con el doctor Javier Morales, pero la cuarentena debe ser de 14 a 21 días y eso lo vamos a estar hablando. Así que ese paciente que vieron en la foto, en ese tuit, en el metro, en Madrid, no debió haber estado en la calle, debió haber estado en su casa, aislado totalmente por dos a tres semanas, especialmente quizás tres semanas. Así que es importante que la gente recuerde eso. También los especialistas, ¿qué otras cosas quizás podemos recomendarle a los especialistas? Así como nosotros, que no necesariamente estamos viendo casos de medicina primaria, pero cuando tienen pacientes que se presentan con lesiones, ¿verdad? O ante esta nueva emergencia de la virula del mono. Yo creo que lo más importante es utilizar las herramientas que tenemos, ¿verdad? Yo creo que el Departamento de Salud ha sido bastante claro de que, o sea, tener una línea de llamadas y si tienes tu duda, ya sea llamar al Departamento de Salud, notificar al paciente, o llamar a algún colega que te ayude a diagnosticar al paciente bien, porque como acabas de mencionar, es sumamente contagioso y es nuestra responsabilidad como sociedad proteger a los demás. Y lo que tenemos es que sencillamente aplicar, ¿verdad? Lo mismo que hemos estado haciendo, que hemos aprendido en estos años, de cómo aislarnos, cómo cuidarnos, no solamente para nuestra salud, sino los que nos rodean. Claro, todos tenemos una abuelita, un tío enfermo, algún amigo que esté en medicamentos que los inmunosuprimen. Así que yo creo que ya sabemos cómo ser responsables y creo que a lo mejor también puede que venga mucho de la fatiga, del COVID-19 y de la cuarentena, que mucha gente ya está un poco cansada, pero nuestra responsabilidad no ha cambiado. Gracias por estar una vez más con nosotros en este programa y por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, reiteramos la invitación a toda nuestra audiencia para este 13 de agosto en Reuma Expo 2022, también retransmitido por la revista Medicina y Salud Pública y por Criki Joints en Español, para todos los hispanoparlantes en Estados Unidos. Así que esperamos llegar, como siempre, a todos nuestros seguidores en Latinoamérica y especialmente en Estados Unidos. Ahora hemos llegado al final de esta edición de Expertos en Salud para los que nos sintonizan por Mega TV en Miami, pero te invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública, donde podrás ver este capítulo completo de Expertos en Salud y no perderte de ningún detalle sobre Viriola del Mono y Reuma Expo. Agradecemos la sintonía a todos los cubanos, colombianos, salvadoreños, venezolanos y toda la familia latina en los Estados Unidos que reside en el estado de la Florida y se conectan con nosotros a través de los estudios de Mega TV. Por supuesto, a nuestros televidentes en Puerto Rico, quédense con nosotros porque después de esta pausa seguiremos hablando más sobre vacunas, síntomas y protocolos de seguridad ante la Viriola del Mono. Todo diagnóstico de cáncer representa un reto no solo para el paciente y para la familia, también para nosotros los médicos, ¿verdad? Más en una época donde tenemos ahora muchísimas alternativas, afortunadamente, pero que conlleva un análisis más detallado de cuál es el tratamiento que vamos a establecer en estadio. Bien temprano, la cirugía siempre es la opción. Cuando lamentablemente ya no es candidato quirúrgico, existen las alternativas de quimioterapia, de radioterapia, de tratamientos combinados y en casos más avanzados, pues y afortunadamente, gracias a Dios, durante los pasados 10 años hemos tenido la aprobación por FDA de muchísimas drogas que nos ayudan y que han hecho la diferencia en el tratamiento de cáncer de pulmón. Estamos hablando de los biomarkers, de los target therapies, ¿verdad? Que no es otra cosa, que evaluamos las células del tumor y buscamos mutaciones en áreas que controlan el crecimiento celular. Y usamos drogas que hacen dianas, que son target therapies, o sea, afectan específicamente esas determinadas mutaciones. Claro. Mensaje también para los fumadores. Usualmente las personas que no fuman tienen más oportunidades porque pueden beneficiarse de estas terapias de target therapies que los no fumadores. Y durante los últimos 5 años hemos visto también el repunte de las famosas inmunoterapias, que también nos ha abierto la puerta en el tratamiento no solo de cáncer de pulmón, sino de muchísimos otros tumores y que la persona que responda a las inmunoterapias tiene una respuesta mucho más sostenida que la mayor parte de las terapias anteriores. Viruela, una enfermedad que fue erradicada. La viruela es una infección provocada por el virus variola, en 1796 el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la viruela y esto llevó al desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. La vacuna tuvo tanto éxito que en los Estados Unidos se dejó de vacunar a la población general contra la varicela en 1972 porque la enfermedad ya no era una amenaza. La Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente en mayo de 1980 que el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela. De esta forma, marcar el final de la plaga que afectó a millones de personas durante miles de años. La viruela asoló a la humanidad durante al menos 3.000 años, tan solo en el siglo XX, acabó con la vida de 300 millones de personas. El último brote endémico de viruela se declaró y contuvo rápidamente en Somalia en 1977. Y regresamos a Expertos en Salud y seguimos hablando sobre el tema de salud más importante en la actualidad, la reciente declaratoria de emergencia internacional que ha hecho la Organización Mundial de la Salud ante el brote más reciente de viruela del mono que se ha extendido por más de 70 países, entre ellos Puerto Rico. Nos acompaña el prestigioso infectólogo puertorriqueño, el doctor Javier Morales, para educarnos y crear conciencia alrededor de esta enfermedad. Pero antes los invito a ver la siguiente información y ya regresamos. Cinco muertes se han informado y alrededor del 10% de los casos han sido admitidos al hospital para gestionar el dolor causado por la enfermedad. Este es un brote que puede detenerse. Puede ser así si los países, las comunidades y los individuos se informan a sí mismos, toman los riesgos con seriedad y toman las medidas necesarias para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables. El mejor modo de hacer esto es reducir el riesgo de exposición. Esto significa tomar decisiones seguras, tanto para ustedes mismos como para otras personas. En el caso de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, por el momento esto incluye reducir la cantidad de parejas sexuales, reconsiderar, mantener relaciones sexuales con nuevas parejas y también intercambiar detalles de contacto con cualquier nueva pareja para permitir seguimiento en caso de que sea necesario. El foco para todos los países tiene que ser empoderar e involucrar a las comunidades de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres para reducir el riesgo de infección y también la transmisión para brindar atención a los que resulten infectados y proteger los derechos humanos y la dignidad. El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus y fomentar el brote. Doctor Morales, han habido muchas especulaciones como estábamos viendo en ese video anterior alrededor del origen de este brote fuera de África donde la virulidad del mono es endémica, ¿verdad? Pero ¿por qué este anuncio que enfatiza tanto las parejas homosexuales, verdad? Quizás es importante y ese contagio. ¿Por qué debemos entender esto y qué realmente hay detrás de esto? Bueno, la situación real es que esto comenzó en unas actividades de personas, sexo hombre con hombre, en Europa, en Bélgica mayormente, en unas fiestas y unas cosas y probablemente ahí vino gente de África y entonces de resto de Europa y de Estados Unidos y entonces cuando esa gente viajó se llevó el virus hacia diferentes países y por eso es que lo tenemos ya básicamente en todo el mundo. Ahí es donde comienza, pero entonces se puso la idea de que esta es una enfermedad de los gays y hay que tener mucho cuidado con eso porque el VIH comenzó en los años 80 en la población gay y mayormente se establecieron los sitios donde más se contaminaba la gente que eran los famosos baños de Nueva York y San Francisco y luego esa enfermedad se extendió a la población heterosexual, transfusiones de sangre, etc. Ahí es donde comienza esta virulina del mono, pero no se transmiten, o sea, si tú le pones el sello de enfermedad de transmisión sexual, que es una cosa que yo no creo que dé a ponerse, sencillamente le pusiste, ah, pues yo usé condones, tengo un fiestón allá y usé condones y me contaminé como eso es posible porque no es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad de contacto directo, directo, piel con piel, saliva y el semen puede estar incluido, pero tiene que estar en contacto directo básicamente por más de 15 minutos y entonces en una relación sexual íntima probablemente tú vas a estar más de 15 minutos, vas a ocurrir más de 15, 30 minutos y con este parejo. Y entonces si tú eres un usuario de las redes sociales parasitas con desconocidos, se multiplica el factor porque tú no sabes esa persona con quién estuvo. Es como decían con el VIH en los años 80, tú te acuestas con esta persona y te acostaste con todas las personas que él se ha acostado. Así que si esa persona está en las redes probablemente tenga una conducta per se que es riesgosa. Solamente cuando está en las redes y tener contacto casual, ya tú sabes que esa persona debe tener conducta riesgosa. Entonces pues esas son las cosas que tú tienes que ver. Por ejemplo, yo digo... Pero es importante hacer esa distinción entonces que no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que el contacto directo. Que haya sexo y semen y salida. Sí, claro. Pero la gente puede pensar, entonces yo voy a usar condones y no voy a contaminarle monkey box. O sea, un condón a qué distancia lo vas a usar, tú sabes, porque si hay contacto directo y la va a ver. Así que yo he expresado públicamente que yo veo esta enfermedad como si tú eres un ser humano en el planeta Tierra. No importa que sea gay, bisexual, heterosexual, trans, o todas las letras que se ponen ahora porque cada vez se añaden más definiciones. Y tienes contacto directo con otro ser humano, ¿ok? Contacto, roce, pues tú estás arriba. Y si esa persona es desconocida, el riesgo es mayor. El riesgo es mayor. Podríamos hablar un poco de los síntomas para que todo el mundo entienda. Básicamente tú vas a tener un cuadro que puede durar de 10 días de incubación aproximadamente. Vas a empezar con síntomas no específicos. Problemas de fiebre. Típicamente tienen linfaderopatía. Ganglios linfáticos, cuello e ingles. Entonces van a aparecer unas lesiones en la piel parecidas a la varicela, pero típicamente se ve en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Es donde aparecen más comúnmente. Por eso es que los pacientes... Es lo que están viendo en pantalla los televidentes, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso es que estos pacientes inicialmente van a las clínicas de enfermedad de transmisión sexual porque la sífilis típicamente da lesiones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces terminan yendo pensando que es sífilis y no es sífilis. O sea que... Pero básicamente un cuadro viral con un prodromo, un inicio de síntomas que se confunde con cualquier cosa porque es fiebre, cansancio, malestar general, dolor de garganta. Entonces empiezan las linfadenopatías y empieza la erupción en la piel y entonces cuando coges las manos pues ya tú tienes que pensar que... Entonces hay que buscar ayuda inmediata. Sí, y también se ha visto en lesiones en el pene. En el pene. Lesiones típicas de monkeypox en el pene porque esa área del cuerpo estuvo expuesta. Pero quizás es prudente recomendar a las personas que empiezan con fiebre y linfadenopatía, aunque no sea... Si tuvieron conducta riesgosa hay que chequearlos para monkeypox. Y que sean precavidos, ¿verdad? Hasta que... Porque quizás la lesión no ha salido todavía, pero quizás que tengan precaución. Porque si siguen asociándose con mucha gente el intercambio de fluido... Sigue la cadena. Entonces sí vamos a tener problemas. Este virus puede durar tiempo en las superficies ropa. O sea que básicamente la única forma de controlar esto es no exponiéndose. Y la vacuna, por supuesto. ¿Cuánto tiempo de cuarentena debe guardar un paciente que tiene...? De 14 a 21 días. 14 a 21 días. O sea que debe estar separado de otras personas. Totalmente separado. Porque lo toca, después contaya. Aunque las lesiones ya se hayan... Se han ido y se hayan secado. Eso es importante. Eso es... O sea, tú no te vas a tomar el riesgo. Porque la gente piensa que solamente las pústulas, las lesiones, el líquido es lo que puede contagiar. Como la varicela, la saliva. La saliva también. La saliva. Por ejemplo, yo... A mí me dio varicela ya en los 35 años. Yo tenía... Y yo no me acuerdo de haber visto a nadie con varicela. A lo mejor un elevador. Alguien me estornudó al lado, tenía el virus en la saliva y me lo pegó. Pero no es un virus respiratorio como el COVID-19. No, no es respiratorio. No es respiratorio, pero se encuentra en la saliva también. O sea, que alguien que pueda toser al lado, estornudar al lado, en teoría podría también contagiarlo. En teoría. Pero si hay distanciamiento, no es un virus que tiene la contagiosidad. Que tiene el COVID-19. O sea, del COVID-19. No, 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 no. Y si tú... Fíjate tú, lo interesante es que si tú no entras en conducta riesgosa, tú usas una mascarilla. Ajá. Te lavas las manos. Tú estás protegido. Estás protegido. Sí. Y ciertamente lo otro importante es que hemos visto también cosas en las redes sociales, ¿verdad? O sea, testimonios de personas que se han contagiado sin haber estado necesariamente expuestos a alguien en particular. Y precisamente por esa razón. Que sepan. Que sepan. Tú pudiste tener contacto de forma indirecta con una persona contagiada, no sabes que están contagiadas, no se vuelven a ver, y en el momento tú apareces con el monkeypox. O sea, que en la superficie se puede contagiar. Ropa, navajas de afeitar, todo eso. ¿Se ha establecido algún protocolo en específico aquí en Puerto Rico, alguna precaución, algún programa para mitigar esto? El programa que ha establecido el Departamento de Salud básicamente es orientación y vacunación en la gente expuesta. Y cuando tú vas a bregar con la gente expuesta, fíjate lo siguiente. Vamos a entrar un poco en la conducta del ser humano. Tú tienes una persona que está veintipico, treinta y pico de años, ponle, por defecto de ejemplo, es gay y es usuario de las redes sociales de cita o sencillamente, mira, me voy para España o me voy para Europa, algún lugar. Y de noche se mete en fiesta y busca el ambiente donde está la fiesta y después de tres copas de vino, la banda de los frenos y la emergencia, empieza a botar humo y te va, te deja ir, tú sabes. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿la vacuna está indicada para personas que se hayan expuesto? Entonces yo me pregunto. Es diferente a lo que estamos acostumbrados hoy de COVID-19, así que es importante prestar atención a esto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú sabes que es una persona que es de alto riesgo, que lleva un mes que no se ha expuesto, pero tú sabes que se va a exponer en un viaje? ¿Lo vacunas o no lo vacunas? Yo soy de la creencia que yo lo vacunaría, porque yo sé que se va a exponer. Porque yo tengo pacientes que me llegan y dicen, doctor, yo me he portado bien. Y dicen, vean que hay esta prueba de sífilis, ¿de dónde salió? Que la tienes positiva. Bueno, pero le buscan la vuelta, tú sabes, porque es que no van a aceptar que entraran en conducta riesgosa cuando la entran, porque se te lo dije, tú sabes. Y dicen, no quiero que me lo digan. O sea, que es importante hacer esa introspección, ¿verdad? Y saber a qué me voy a exponer, qué cosas voy a hacer. A los pacientes míos, obviamente los que se han expuesto se vacunan. Y yo pienso, Juan, tú vas, vas para aquí, para allá, vas solo. ¿Y con quién vas a estar? Vas a estar dos semanas, tres semanas y sé, ¿y qué tú vas a hacer allá? Todas las noches. Entonces, tú sabes, cuando se quedan y no me dicen, tú sabes lo que va a ocurrir, ese paciente, yo personalmente lo vacunaría. Lo vacunaría. Y pre-exposición. Pre-exposición, si va a tener una conducta riesgosa. Pero la indicación de CDC, básicamente, ¿qué pasa? Que hay un formulario que el paciente tiene que llenar, pero hay una serie de preguntas, y el paciente puede llenar lo que él quiera ahí y lo tienes que vacunar, tú me entiendes. O sea, que hay que ser realista con lo que hay. Al momento, un paciente que no ha tenido conducta riesgosa, pero piensa que la va a tener, llega a tu oficina y dice, yo tuve conducta riesgosa. Y no la tuvo, pero la va a tener. Hay que tener eso en cuenta para poder entonces... Hay que entender eso y la posición del paciente también. Claro. ¿Tú me entiendes? Tienes que entenderlo. Claro, entonces poder precaver. Claro. Es muy importante estos datos porque además vamos a seguir hablando sobre vacunas y tratamientos para la virulina del mono, pero antes los invito a ver esta siguiente cápsula que preparó nuestra producción desde Expo Salud con la dermatóloga, la doctora Damaris Torres, y ya regresamos con más expertos en salud. Especialmente en niños, en los bebés, pues se ve más dermatitis atópica, la inflamación en la carita y ya cuando van creciendo, pues lo vamos a ver en los brazos, detrás de las rodillas, en las áreas flexurales, ¿ves? Lo vamos a ver en antecubital, detrás de las rodillas y en el cuello. Y ellos se rascan y se rascan y se rascan en todas esas áreas rojas, inclusive también puede dar en los párpados, puede tener dermatitis de los párpados, y hay gente que puede tener dermatitis atópica, pues es generalizada. O sea, tú vas a tener todo a tu piel con enrojecimiento, picor, no pueden dormir. Eso es lo más que les afecta porque al no dormir, pues también les deprime porque a veces la gente los mira y piensa, ¡uh! Esto será contagioso. No, la dermatitis atópica no es contagiosa, al igual que la psoriasis, ¿verdad? Y lo exacerban muchas cosas del ambiente, los alergenos, si usan jabón muy fuerte, si no se ha hidratado la piel, el estrés, muchas situaciones estresantes exacerban, desencadenan que la dermatitis atópica se empeora. Y los cambios en temperaturas, si han sudado, si hace mucho frío la piel se seca. O sea, que son muchos factores, muchos factores, pero entonces el diagnóstico es clínico. Hacer un buen historial y ver dónde es que está el área de la inflamación, en la piel. Cuando evaluamos un paciente, pues, si no había estado diagnosticado antes, en algunos casos para llegar a descartar otras cosas, pues uno puede hacer una biopsia de piel porque hay lesiones en la piel, especialmente en adultos, que puedes tener linfoma de piel y verse como un área rojiza, escamosa, y tienes que descartar, ¿verdad?, que no vaya a ser un linfoma de piel. Pero ya una vez se hace el diagnóstico, pues empezamos con la hidratación, mucho humectante, le recomendamos baños rápidos. Es más, si de un día a otro no se baña, no importa. ¿Sabes que existen diversos tipos de psoriasis? Cualquier manifestación en tu piel, por más pequeña que sea, consulta con tu médico. Mientras más rápido lo hagas, más rápido tendrás el tratamiento para tu diagnóstico. No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedoalasoriasis.com En nuestro canal de YouTube, Revista MSP, encontrarás reportajes, documentales, notas y cápsulas diarias sobre los temas más relevantes en medicina, medio ambiente y salud pública. Nuestras cifras nos respaldan, firman nuestra presencia y compromiso por entregarte los mejores contenidos audiovisuales. Suscríbete y activa las notificaciones y se parte de nuestra comunidad MSP. Somos ciencia. Y en días recientes, la doctora Rosa Montlouis, especialista en viruela y epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, informó que esta organización está trabajando con la Unión Europea en la liberación de vacunas de viruela del mono y con otros socios para determinar mecanismos de coordinación mundial en la distribución de estas vacunas. Recordemos que si bien existen vacunas para la viruela y la viruela del mono, desde 1980 los países no administran vacunas para la viruela, aún a la población como medida o como esquema de salud pública. Para seguir hablando de esto, estamos de vuelta con el doctor Javier Morales, infectólogo, y me gustaría empezar a aclarar esa duda entre las dos vacunas, la de viruela regular y la de viruela del mono, y lo que ha pasado. Bueno, la viruela se declaró erradicada del mundo cerca de 1980. Cuando a mí me vacunaron cuando era niño, cuando a la viruela, esos anticorpios ya yo no los tengo, ya los perdí, probablemente los perdí porque había tantos años y tantos años, no voy a decirle edad, pero tantos años pues esos anticorpios se pierden. Mis hijos, que nacieron después de 1980, no se vacunaron porque ya estaba erradicada. Entonces esas vacunas se guardaron, están guardadas, existen, o sea, están guardadas porque no saben si la viruela se pudiese usar como un ataque terrorista, con una mortalidad de 30%. O sea, si eso se riega, es un aire acondicionado, o sea, y ese virus... Ese dato es importante para que la gente entienda lo peligroso que puede ser esto. Viruela, viruela, yo no he visto, nadie ha visto medicina moderna en el caso de viruela, porque está erradicada, pero tú miras todas las estadísticas y tienen una mortalidad de 30%, otros que dan problemas cerebrales, otros con la piel toda destrozada, con un sinnúmero de cicatrices. Pero se hicieron una vacuna en 1978, una vacuna que se llama Lankara, que es una vacuna alemana, que parecía ser la más efectiva que se había fabricado en ese momento. Estaban en estudios clínicos, separaron los estudios clínicos porque no va a ser un estudio clínicos, ya no hacía falta. Y esa vacuna la probamos en Puerto Rico porque se iba a usar como un vehículo para montar la vacuna de VIH encima de esa vacuna, porque era una vacuna bien segura, con poco efecto secundario, y no tenía capacidad reproductiva. Iba a montar una vacuna para VIH, eso fue hace como 12, 13 años, y la probamos en Puerto Rico, pero ese estudio, pues no, las vacunas VIH nunca han sido efectivas hasta ahora. Pero nosotros, nadie en el planeta Tierra tiene anticuerpos contra la viruela común y corriente. Así que el que piense que puede estar protegido, puede vacunar contra viruela, contra el monkeypox, no, porque esos anticuerpos probablemente ya desaparecieron. Eso no existe. Y la disponibilidad de la vacuna de la viruela del mono, ¿dónde estamos con eso? El Departamento de Salud tiene alrededor de mil y pico de dosis para la primera vacuna. Se supone que tú te revacunas a los 28 días. Así que el Departamento de Salud tomó una decisión en este momento, vamos a poner la primera vacuna a todos los pacientes. Se han puesto, poca gente ha ido a vacunarse, poca gente ha ido a vacunarse. Creo que no habían pasado de 30 casos de gente vacunada. Y está disponible. Entonces, esa vacuna está disponible para muchas más personas. Sí, lo que se pide, lo que estoy hablando con la doctora Iris Cardona y el doctor Mellado, que hay 1.200 dosis aproximadamente en Puerto Rico y van a tratar de que sean como primera dosis para entonces recibir 1.200 más para la segunda dosis. O sea que los pacientes están cubiertos. Y la mayoría de las personas que se deben vacunar son las personas que ya se expusieron. Se expusieron. Y yo planteo y lo he dicho públicamente, es qué pasa con el que tú sabes que se va a exponer. Si tú vas a hacer salud pública de verdad, tú tienes que pensar ese que se va a exponer, que tú sabes que se va a exponer porque un paciente tuyo hace mil años. Vente, te voy a poner la vacuna. Pero hay que bregar con las reglamentaciones que hay. Lo que pasa es que la disponibilidad no es un problema. No, en Puerto Rico no es problema. Inclusive se está subutilizando la vacuna contra la virulina del mono. Yo entiendo que la gente que se ha expuesto que vayan y se vacunen porque hay sitios en Puerto Rico que se están vacunando. Y hay vacuna. Y hay vacuna. Ok. Es importante. Lo otro que podríamos quizás mencionar que es interesante también es todos estos grupos antivacunas. ¿Verdad? Que esto siempre lo hemos visto con COVID también. ¿Cómo retrasa este esfuerzo de salud pública? ¿Verdad? Para mantener la población saludable. No he oído a nadie hablando en contra de la vacuna de la virulina del mono de los anti-vaxxers. Yo creo, te aseguro que los anti-vaxxers probablemente se han vacunado algunos o se van a ir a vacunar si se exponen. Esto es una cosa que la inmunidad natural de una enfermedad, te voy a hacer una explicación bien breve. En mis años de entrenamiento yo vi casos de rabia y los manteníamos vivos en un respirador sedado, convulsando. Y a veces la mortalidad es casi 100%. Y al cabo de dos semanas no quedaba uno vivo. ¿Y sabe qué? Todos murieron con inmunidad natural. Ya la tenían, pero murieron. El presidente Rupert en la Segunda Guerra Mundial tenía inmunidad natural contra el polio en una silla de ruedas. Pero eso es evitable. Y preguntaba precisamente por eso, por el reporte que ya hubo de un bebé en Estados Unidos con polio. Es una cosa que no veíamos hace mucho tiempo. Es que se ha bajado la vacunación. Mira, lo que ha llevado el ser humano a durar 78 años, 80 años, ahora, son básicamente salud pública, número uno. Número dos, penicilina, sulfa para las infecciones bacterianas, isonexida para la tuberculosis y las vacunas. Tú no ves nadie con viruela. Tú no ves, nene, me da pena ver nenes convulsando con una encefalitis por sarampión cuando es prevenible. O sea, y hay un buen registro de efectos secundarios de las vacunas. Cuando tú pones en una balanza, no compara. Ya. Cuando hablamos quizás de tratamiento para las personas que ya están infectadas, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento básicamente no ha, hay unos antivirales que se ha pensado utilizar en esta vacuna, pero todavía la vacunación y la prevención es lo mejor. El tratamiento, la mortalidad se estimaba 10%, no ha muerto tanta gente como se esperaba, pero más bien un tratamiento supportive, ¿cómo se llama? Es cuidado, ¿verdad? Cuidado, limpieza, hidratación y dejar que... Mantenerse en sus casas, hacer la cuarentena. Aislado total, aislado total, pero estamos total. Ropa, utensilios, todo eso hay que lavarlo bien. Es que eso es importante volver a recalcarlo, el aislamiento tiene que ser total 14 a 21 días. No es una mascarilla nada más, es tocar donde él tocó, la limpieza del vaso, del plato, de la cuchara, el tenedor, el cuchillo, todo eso hay que lavarlo bien. Y mencionaba antes de entre 14 y 21 días, ¿quién decide si después del día 14...? Básicamente vamos a ponerle 21 días. 21 días. 21 días. Lo seguro para mantener a todos alrededor sin infección 21 días. Sí, esto es algo nuevo. Es como COVID, nosotros estamos escribiendo los libros de COVID, ahora como se escribió los de BH en los años 80. Dice, ¿y esto de dónde salió? Dice, mira, parece que es un efecto secundario de esto. O sea, en los libros de COVID, cuando tú crees que el Omicron no causa efectos como el Delta, no, están apareciendo. Hay un artículo interesantísimo ahora de COVID, que si te da COVID tres veces, la probabilidad de tener efectos cerebrales, pulmonares, cardíacos, aumenta de tres a cinco veces, no importa la edad. Mayormente en la gente mayor, ¿no? Pero tú no quieres ese tercer extraño. Sí, sí, sí. Por esa respuesta del sistema inmune, ¿verdad? Repetida. Repetida. En terminas, yo tengo personas de treinta y pico de años, profesionales, profesionales, que no te pueden sumar dos más tres. Se quedan así en blanco y trabajaban con números, esas dos personas. Eso es importante entenderlo. Lo que es importante entender antes de irnos, porque ya nos queda poco tiempo, es que es tocar rápido de COVID, porque no hemos terminado con COVID, como mucha gente quizás piensa, ¿verdad? No, porque se contamina. Ya hay artículos que dicen que el Omicron puede que tu inmunidad dure 28 días, no más. Si tú le diste anticuerpos monoclonales o de edad de Paxlovid, probablemente eso baje aún más porque no te da tiempo de desarrollar anticuerpos. O sea, que lo que estamos viendo hoy, hoy esos pacientes, muchos de ellos se habían contaminado en abril, se recontaminaron ahora, y si siguen con esa conducta, se van a recontaminar en noviembre. Y entonces vamos a empezar a ver lo que se llama COVID largo en pacientes más jóvenes. Eso es importante, que no bajemos la guardia, que sigamos pensando que COVID está con nosotros aquí todavía. Y tenemos que seguir las mismas medidas. Yo no me la quito. Tenemos que seguir las mismas medidas. Y con estas recomendaciones llegamos al final de esta edición de Experto en Salud. Por supuesto agradeciendo a nuestros invitados por su valiosa intervención en estos importantes temas de salud pública. Yo te recuerdo que aquí te damos las herramientas para mejorar tu propia salud. Es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo. Te recuerdo que la educación, la perseverancia y el optimismo son esenciales para una buena salud. Y por eso, aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto. ¡Gracias!